No los escucho Sí, capitán, estamos listos No sé por qué, pero no escucho nada Así que en la grabación de Ercy me imagino Que sí se va a escuchar mi voz, pero en este momento Yo no estoy escuchando nada Mía, si no dices nada es que te pasas Al Tim Morado No, no, no Silencio para pasarte al Tim Morado No, no Yo lo veo, eh, yo lo veo Pero no los escucho a ustedes ¡Hola! ¿Qué tal a todos Crazies? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Yo soy Ercy y me da gusto que me acompañen En otro videíto de Fli de Facility En esta ocasión No va a ser por Tim La jugada, vamos a jugar Normalito, pero Estoy acompañada aquí de Pepe, Crystal Hola Zuli, Ali Y mía, lo último Ay, oye ¿Qué te pasa? Yo soy primero Bueno, bueno Los últimos serán los primeros Yo soy la primera Pégale, pégale por favor Ahí, ahí se la encargo Y la lanzamos aquí Con sus bombones No, ella tiene bombones Yo no Ella tiene Yo tengo galletas Las galletas cocinadas No saben ricas Métale al fuego a Ercy Por favor El fuego es mío El fuego es mío Bueno, Zuli Es un buen sustituto de Rosa No es cierto Ok, ya Pues entonces Los dejamos con las partiditas Haremos un pequeño corte Y los veo en un momento más Espero que no le toque Ser bestia mía Porque como la dejé Al último Se va a querer desquitar No puede ser ¿A quién le tocó? ¿A Cristian? A Cristian Tengo miedo Este ¿Qué mapa tocó? Bueno Muy bonito Necesitamos un plan El plan es Hackear y ganar Ya apoyé su plan Pepe Hackear y salir Te he visto ¡Rayos! Está en la casa De dos plantas Ok ¿Te dio? No Vale, vale Ay, un pajarito suena Pio, pio, pio Revelemos la posición De la bestia Pajarito Está a la hora De nacer Colita de mover Pio, pio, pio Está en el tejido De la casa Está en el tejido De la casa No me ha visto el diagro Oye, ¿pero qué pasa? ¡No puede ser! ¡Focus Azuli! ¡Focus Azuli! No, 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 no No, Cristal no Cristal, Cristal No Ah, por cierto Tengo unas preciosas camisetas En mi tienda Darkrisis75's Club De Focus Por si Quieren la licencia Y este Focusear con licencia Focusear ¡Rayos! Están baratas A 5 Robux ¿Qué oferta? Eso está regalado Auxilio Y The Camper también Auxilio ¡Auxilio! Ya vamos, ya vamos Ay, 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 ay No vamos No vamos No, no vamos No, no vamos Yo creo que mejor La dejemos ¡Aaah! No, no vamos No, ¿por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve por mí, ve por mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tuve a la bestia cerca ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! Cristal, yo soy tu amiga No me congeles No, 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 aquí no hay amistad que valga Y no Vale, 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 vale Bueno, al menos no fui la primera en ser congelada Porque siempre soy la primera Es un logro para ti ¿Dónde estás? Estoy en la casa Perdón, en la casa beige Gracias, mía Qué buena amiga eres Ay, de nada ¡Auxilio! Están en laberintos, Uli Oye, ¿en serio? Está complicado Esto entre ustedes no lo hacen, ¿eh? Qué mal De verdad Pepe Está yendo de mal a peor conmigo, ¿eh? Te lo digo ¿Por qué? Porque sí, con el resto no hacen lo mismo ¿Cómo que no? Pues como que no ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No me has quedado! ¡No, no, no! Yo, yo, yo No me hubiera tirado a morir Aguas, aguas, aguas ¡Toma! Me veo a mí, me veo a mí No voy Sí, a veces A ver si no me veía Estoy en el adicto ¿Qué hacemos? Yo digo que alguien hackee ¡No, pero si la estoy dando! ¿Qué es esto? ¡Pero, pero bueno! Ok, escucho caos En el laberinto, en el laberinto A ver si Ok, estoy un poco lejos Pero bueno Bueno, no, vayan a... Casi, casi, casi me salvo Casi me salvo ¿Ya le dieron a Zully también? Sí, sí Ay, no Pero no sé dónde está He perdido en el laberinto Ok ¿Zully? Tú ve por uno y yo por otro No sé por quién ¡Ay, Dios, nadie está yendo! ¡Pero dónde está! ¡Ah, pues te fastidia! ¡Fíjate lo que te digo! Está en el laberinto, está en el laberinto De camper ¡Pero que estoy buscando! ¡No, no, no! ¡Crystal, sin mis camisetas no se vale! Tienes que comprar de mis camisetas para que sea legal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me cansa! ¡Zully, tú también! ¡No, no, no, no! No sé ni por qué ¡Caos, caos, 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 caos! ¡Ven ir aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Caos, caos, 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 caos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, que el sal! ¡Déjame! Lo siento, veo demasiado rosa Ya, todos bien Yo sé que te gusta el rosa ¡Ay, no, 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 no! ¡Ajá, ajá, ajá, no! Si te gusta el rosa ¡No, no, 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 no! ¡Pero sí le doy! ¡Pero qué pasa hoy con la conexión! ¡No, no, no, no! ¿Es también? ¿Necesitan ayuda? ¡No, yo cambio! ¡Hackeo! ¡Mira necesita ayuda! ¡Pero, pero mira! ¡Mira cómo no vamos a salvarla! ¡No vamos a salvarla! Porque sabemos que estás campeando ¡No estoy campeando! ¡Estoy dando vueltas en el laberinto! ¡Ay, no estoy campeando! ¡Estoy dando vueltas en el laberinto! ¿Por qué estáis hackeando los ordenadores? Voy a hacer un video de tipos de camper Camper rotatorio El que orbita ¡El, el, 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 el estatua! ¡Erci, erci, que yo estoy tirada! ¡Erci! ¡Yo también me estoy poniendo, auxilio! ¡Estoy en la casa! ¡El, el, 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 el! Si alguien me salva... ¡Evo, ey! ¡Cállese! ¡Toma! ¡No me pongas nerviosa! ¡Me voy a morir! ¡Ay, me ha salvado! ¡Estoy agradecida! ¡En el laberinto estoy otra vez! ¡Ay, no me digas! ¡No vamos a poder hackear! ¡El laberinto sin fin! ¿Dónde están las computadoras para irlas hackeando? ¿Por qué? ¡En el laberinto hay una! ¡Pues por eso ando por aquí todo el rato! ¡No! ¡Vete, ya, vete, ya, vete! ¡No, no te arriesgues! ¡No te arriesgues! ¡Vete a hackear! ¡Tú eres el hackeador oficial! Bueno, no, pero no, no, no... ¡No, no, pero no en el laberinto, no! ¡Ah! ¡Maravillosa jugada! ¡Ah! ¡Alguien es el laberinto! ¡Vale, ya sí que voy a hacer aquí! ¡No, no tenía dónde ir! ¡No! ¡Cómo me la han hecho escondiendo! ¡Sí! ¡Tarantan! Bueno, fue una maravillosa jugada que todavía no domino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo digo que abandonemos esa computadora porque... ¡Eh, sí, avísame! ¡Cuatro mil años más tarde, auxilio! ¡Rayos! ¡Ay, sí, avísame! Porque la computadora de laberinto no es muy... ¡Por qué alguien está campeando! ¡A ver, si sé que estoy ahí, ¿qué hago? ¡Voy a ir! ¡Claro, está bien! Es lo que yo mismo que yo opino, pero... ¡Pero si no paran de venir a este! ¡Claro, claro! ¡Vámonos de aquí, Zulín! ¡Ya, por favor! ¿Por qué da un ordenador? ¡Ay, rayos! Vale, 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 vale. ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Roy, la laberinto está a la mitad! ¡Creo que lo haré ahora! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bye! ¡Ay, Dios mío! ¿Todos bien? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me estás... ¡Pero, pero! ¡Oh, Dios mío, mía! ¡Es que te he dado 20 veces y 20 que no te has caído! Puerta de granero abierta, puerta de granero abierta. ¿Del granero abierta? Ok, ok. Vamos. Vamos allá. ¡Dani, otra vez la codicia! Esto es el sencillo. ¡Vámonos! ¡No, o sea! ¡Nadie, pero ¿qué? ¡Mira, a ver, la otra! ¡No, Cheto! ¡Hola, Zulín! ¡Hola! ¡Eh, se ha ido! ¡Ay, ya se fueron! ¡No me esperaron! ¡Yo te estoy esperando! ¿Todo bien? Ok. Ya, ya puedo salir. Ok, ¿y Pepe? ¡Está aquí! ¡Que te veo! Sí, aquí estoy. ¡Vamos, Pepe, salgan, salgan! ¡No, ni de broma! ¡Sí! ¡Salta, Pepe! ¡Me voy a la otra! ¿Se puede saltar, no? Yo sí. Yo sí. ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Se me ha quedado pillado! ¿Qué está? ¡Rafa! ¡Sale! ¡Sale, sale! ¿Sale? ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ay, madre! Estuvo muy difícil, ¿eh? Sí. Una más porque duró como ocho minutitos. Está bien. Aguantamos otra. Nuestro corazón todavía no. Con el agua al cuello no estuvo ahí, Crystal. ¿Qué está pillando? Pero si no me llega a dar tanto golpe fantasma de esos, otro gallo hubiese cantado. ¡Ay, sí! ¡Los dos fantasmas son! ¡Es que no sé cuándo es el día mía! Sí, es horrible eso. Te comprendo. Buah, me he tomado hoy para desayunar como 15 tostas ricas. ¡Qué ricas! O 16. ¿Totas ricas? ¿Cuáles son esas? Son tostadas ricas. Explícanos a los de Latinoamérica. ¿Totadas ricas? Pues cuando, si voy a México, os llevo un paquete de tostadas. ¡Sí! ¡Por favor! Bueno, no lo hagas, porque luego ya no van a poder probarlas en su vida. ¡No! Le tocó a mía. Mía, 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 ¿me perdonas por dejarte al último? ¡No! Te salvé hace rato, ¿te acuerdas? Vale, no hay ordenadores tan juntos, ¿eh? ¡Ay, no le toca a Pepe! ¡No hay ordenadores tan juntos! ¡Ay, claro! Ese es el destino. Es como cuando juego con Dani y casi siempre nos toca en la granja, con la sala de los campers y dos cápsulas juntas. Pero hoy vengo medio oxidada, ¿eh? Bueno. Ah, ya, ya. Eso nos dice para que bajemos la guardia y luego... ¿Alguien traiga aceite para mía, por favor? Por favor. Lo negale. No, no. ¡Ah, no! ¡Pero no, no, no! ¿Pero cómo vas a ver que...? ¿Pero de dónde salió? ¡Hizo un salto ninja! ¡Sí, de arriba, de arriba! ¡Del pasillo de aquí arriba! ¡Y cómo me golpeo cayendo! ¡Ah, ya te vi a ti también! ¡Ya te vi! ¡No, a mí no! ¡Socorrito! ¡Sí, te vi! ¡Sí, te vi! Se ha delatado y dice, no, a mí no. ¡Ten aquí! ¿Todo bien? No. ¿Todo correcto? ¡Socorris! ¡No, no, no, no! ¿Están yendo por Cristal? ¡No, no, no! Porque estoy un poco lejos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! La salvé, la salvé. ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Rayos! 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 ¡Y podemos, equipo! ¡Podemos! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, le vi! ¡A ver! ¡Cómo puede todo! ¡A ver, hay un ordenador que está bastante cerca del otro, pero... ¡Ay, es que la... ¡Le doy, le doy, le doy! ¡No! ¡Ay, no! Eso suena mal, suena mal, suena mal, suena mal, suena mal. ¡O sea, tía! ¡Abajo y uno arriba, ese es el problema! ¡Pero, pero no lo diga por si no se da cuenta! Sí, sí se da cuenta. ¡Dijiste gracias, mía! ¡Ven, Cristal, ven, Cristal! ¡No quiero! ¡Ay, tío! ¡Una ayudita por aquí, por favor! ¡Esperame, esperame, esperame, espérame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lleguenme a cuestas, por favor! De verdad, me dejan tirar el suelo. ¡Carre, carre, 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 carre! Tranquila, tenemos todo bajo control. ¡Todo está bajo control! ¡Todo está bajo control! ¡No, no, no, no! ¡No lo está! ¡No, no, no! ¡No lo está! El de arriba ya está, eh, podemos irnos. ¡No, no, no! ¡¿Qué es esto, si es trampa?! ¡Ay, no! ¡Vete, vete de aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Adiós! ¡Bye! Yo soy la distracción, yo soy la distracción. ¡Ven, mía! ¡No, mía! Yo soy la distracción, mía, no le pegues a nadie más. Porque, o sea, si puras faltas. ¡Ay, ay, ay, me atoré! ¡Mejor no! ¡No, no, no! ¡Ay, rayos! ¡Me atoré! Por portarse mal. ¡Adiós! ¡Me atoré! ¡Adiós! ¡Eh, yay, yay! ¡No! ¡No! ¡Vete, todo depende de ti! ¡Voy! ¿Les pegó a las dos? ¡A una se la va a llevar! ¡Dónde hay otra! ¡No, no traes tu camiseta! ¿A dónde está tu camiseta? ¡Quiero ver tu licencia! ¡Muestra su licencia oficial! ¡Nadie! ¡Nadie salva a nadie! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué rayos! ¡Oigan, me está faltando mi presencia! ¡Se te corta! ¡Te perdemos, mía! Y se le cae el internet, ¿verdad? Que le toca hacer bestia. ¡Oigan, no los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! No sé por qué, pero no escucho nada. Así que en la grabación, Darcy, me imagino que sí se va a escuchar mi voz. Pero en este momento, yo no estoy escuchando nada. ¿No escuchas tu voz o no escucha? ¡Ay, rayos! ¡Ay, Jesucristo! ¡Vamos, Superstar! ¡Si hay ya dos ordenadores juntos, el de arriba y el de abajo! ¡Sí, eso es! Pero ya está. Pero no estaba el de al lado, ni el de la otra. No sé si ellos me escuchan. Si me escuchan, estoy interrumpiendo la llamada, ¿o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Si la escuchamos! ¡No lo puedo creer! ¡Mire, le voy a mandar un WhatsApp! ¡Le he escrito por el chat que sí la escuchamos! ¡Pero creo que lo tiene cerrado! ¡Ya, por Telegram! ¡Si te escuchamos! ¡Mía, si no dices nada es que te pasas al Team Morado! ¡No, no, no! ¡Silencio para pasarte al Team Morado! ¡No, no, no! ¡Yo lo veo, eh! ¡Yo lo veo! ¡Pero es que no los escucha a ustedes! ¡Encilio, encilio, encilio, encilio! ¡Estoy detrás tuya! A ver, ahorita me vuelvo a conectar a la llamada, nada más voy a congelar a esta mujer. ¡Ay, qué gracia! Los problemas técnicos. ¡Me trae como trapo! ¿Dónde te está llevando? Arriba de la intersección, creo. ¡Vale, vale! ¿De la intersección? Sí, la intersección que hace una T. ¿Puedes? ¿Sí? ¿Alguien puede ir por...? Va, Crystal, va, Crystal. ¡Sí, sí, estoy, estoy! Ok, 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 perfecto. ¡Al fin que no nos puede escuchar la bestia! ¡Oh, es verdad! ¡Es una ventaja! ¡Oh, a lo mejor está haciendo trampas y es mentira todo! ¿Y está fingiendo que no nos escucha para escuchar nuestros planes? Puede ser, ¿eh? Vale, estoy cerca de Zuli, pero me preocupa la bestia. A mí me preocupa que se vaya a desconectar cuando vayamos a salir. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No, maldados! ¡No corran! ¡Ay, qué triste soy! No voy a escuchar nada. La de la nieve está abierta, la de la nieve está abierta. Hay que no escuchar, mía. Voy a estar interrumpiendo todo. ¿Hago en peado a alguien? ¿Ya abrieron? ¡Ay, no! ¡Ya me perdí del mundo! ¡Estoy en la puerta! ¡Estoy sola! Y yo, yo estoy yendo a la puerta. ¡Estoy con Zuli! ¡Mira, ve, 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 ve! Ah, no sé ni a dónde estoy yendo, pero ya está abierta. ¿Ya están todos en la salida? ¡Estamos aquí saliendo todos! Ok, ok, voy, 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 voy. ¡Vamos, estoy llegando! ¡Ya, ya, ya! ¡No arreglas! ¡Salgan, salgan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oye, mía vendrá en algún momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo esperamos! ¡Hola! ¡Sí, no se te escucha! ¡Mía! ¡Mía! Digo sin escuchar, ya me volví a conectar y los digo sin escuchar. ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces ya nos salimos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Pepe, oye, Pepe. ¡Ay, yo! Es que no sé, ah, ah, pues le voy a mentir. ¡Mía, mía! Ya venía. Abre el chat, abre el chat de juego. ¡Ay, Dios, qué divertido! ¿Qué pasó? Nada, nada. Es que mía no tiene abierto el chat del juego, ¿verdad? ¡Ay, Dios, Dios! Yo creo. Ok. Fue un final inesperado. Que yo creo que, bueno, le voy a dar créditos a mía. Yo creo que se distrajo con los problemas técnicos. Así que, pobre mía. Vamos a darle un abrazo grupal. Abrazo grupal a mía, pobrecita. Un abrazo grupal. ¿Qué viste? ¡Ay, qué por delante! ¡Uf! ¡Ay, Dios, qué lindos! Ok, ya. Pues, bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video, chicos. Si es así, déjenle su me gusta para más videítos juntos. Muchos comentarios y visiten los canales de mis amiguitos que estarán en la descripción del video. Gracias a las... Yo tampoco que ya están en la despedida, así que... Adiós. Adiós. Adiós a las personas que aparecen en pantalla que son miembros activos de mi comunidad de Discord. Y también a las personitas que aparecen aquí abajito que son los miembros VIP. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!